Hola, ¿qué tal? Vuelvo a meterme en vuestras casas a través de mis vídeos que sabéis que me gusta mucho hacer vídeos de cocina y poner lo que yo me guste Siempre, yo con respeto a que todo el mundo hay muchos cocineros en el mundo, hay muchos toros cada uno tiene su forma de hacer las cosas yo tengo las mías siempre respetando las formas de los demás yo lo digo a vosotros como yo lo sé hacer estoy muy contenta de que tengo muchos seguidores, me estáis dando mucho me gusta y me estáis compartiendo mucho os aconsejo que veáis los vídeos hasta el final porque siempre no se termina una receta hasta que no está terminada entonces hay que verlos hasta el final para que veáis la receta entera vale, pues nada, sin más tal hoy vamos a hacer una receta muy sencilla muy económica pero muy, muy económica y da de comer a 6, 8 personas en una familia cualquier familia se puede comer es una receta muy antigua muy antiguo se usaba mucho por Extremadura y por Andalucía hoy día se usa por todas partes en Canarias, en todas las partes cada uno tiene su forma de hacerlo yo tengo la mía y os voy a mostrar como la hago yo vale esto se llama cascote extremeño o cascote andaluz como lo queréis decir cascote en definitiva y yo os voy a enseñar por aquí los ingredientes que tengo que tenemos bueno pues como estáis viendo en principio el cascote en principio lo que lleva es por ejemplo la sacina llevamos yo le pongo panceta ahumada un buen trozo veis el trozo mira un buen trozo panceta fresca dos tiras poquito de jamón puede ser un hueso de jamón yo tenía tres huesos de jamón y tres chorizos que sean buenos chorizos tremeños turianos del que os gusteis a vosotros de cocinar tres choricitos le pongo yo como para 6 personas ahora vamos por esta parte de aquí le vamos a poner yo le voy a poner dos cebollitas porque son pequeñas si es una grande pues una grande veis muy pequeña se echa entera porque todo esto va a ir luego triturado no os preocupéis por la verdura la verdura va a estar triturada una cabecita de ajo una hojita de laurel medio pimiento verde medio pimiento rojo unas hojitas de perejil al potajito le vamos a echar judías blancas le vamos a echar garbanzos que ya los tengo cocidos es medio kilo vale no he querido coceros en el vídeo para que no fuera tan largo como el garbanzo tiene una diferente cocción a la de la judía pues lo he cocido aparte medio kilo y medio kilo vale de judías blancas y de garbanzos aquí tenemos comino me he hecho un piquito de comino un poquito de colorante un poquito de petenciado de sabor de carne que le vamos a echar para darle más textura tenemos sal tenemos pimentón dulce y tenemos agua no lleva nada más esto en cualquier casa súper económico y yo lo voy a hacer en la olla rápida ya os diré el tiempo en la olla rápida si lo ponéis en la olla es más tiempo si la ponéis en una olla normal pues más tiempo todavía vale yo digo como he cocido antes los garbanzos pues esto ya es más rápido y nada hasta aquí bueno pues vamos a empezar echando las verduras mirad vamos a echar el diente de ajo no sé si el cámara lo verá bien como lo estoy haciendo yo la cebolla la hojita de laurel esto es muy fácil echamos el medio pimiento verde medio pimiento rojo lo estoy repitiendo para que se os queden los ingredientes la ramita de perejil y ahora echamos lo que es la ceacina que vamos a llevar la panceta le echamos las dos tiras de panceta fresquita esa es la panceta más fresquita el jamón y el chorizo quien quiere echarle morcilla le puede echar yo morcilla no le he hecho mucha grasa pero bueno ahí está ahí estamos y ahora vamos a pasar a echarle las especies vamos a ver vamos a empezar vamos a echarle una cucharadita de colorante sería mejor echarle azafrán pero no tengo entonces colorante le vamos a echar una cucharadita de potenciado de carne para que le dé un poquito más de sabor me parece que lo estáis viendo bien le vamos a echar un poquito de sal mira esta salsa se ha solicificado bueno esperad un momento voy a coger tenía yo se ha preparado pero no sé si será de la humedad se ha solicificado cogemos este cacharrito que es grande le vamos a echar un poquito porque como lleva después esto se rectifica se prueba y se rectifica de sal le vamos a echar un poquito de pimentón de la vera ahumado una cucharadita y media de comino mirad media de comino ya está ya lo tenemos y ahora le vamos a echar litro y medio de agua litro y medio de agua porque los garbanzos se echan después cuando primero vamos a cocer todo esto vale vamos a echarle litro y medio de agua más o menos que le cubra si le falta más de litro y medio echamos otro poco más yo creo que con litro y medio tenemos bastante suficiente 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 para que cuesta esto ahora le vamos a poner la tapa vamos a poner el fuego a toda mecha como yo digo al máximo nos va a poner al máximo y vamos a tapar la olla la olla la vamos a tener como esta rodilla rápida la vamos a tener 15 minutos si fuese la olla express la tendrías que tener 25 minutos y si es una olla normal una hora y media vale esta es la pinta luego cuando dentro de 15 minutos la abrimos y vamos con los siguientes pasos bueno pues mirad hemos abierto la olla y como veis la verdura pues se ha se ha cocido todo entero y se ha disuelto casi prácticamente eso me interesa porque ahora lo que vamos a hacer es sacar lo que es el chorizo la panceta y todo fuera y vamos a titular toda esa verdura para que el caldito quede bien espeso antes ya los garbanzos y la judía entonces vamos a empezar a sacar por ejemplo sacamos la panceta fresca que acordáis que teníamos dos trozos bueno ahora voy a echar el chorizo vamos sacando vamos cogiendo lo que vaya saliendo como sabemos lo que le hemos echado pues no tenemos problemas aquí llevamos el bacon ahumado esto es lo que ahora lo vamos a triturar y lo vamos a colar porque las verduras tienen piel a ver el jamoncito es este lo puedo coger esto de jamón a ver esto es el ajo que me falta otro tocito de panceta me va a faltar dos choricitos me parece que había echado tres a ver si lo encuentro uno por aquí y el otro por aquí esto lo vamos a reservar vamos a dejar aquí reservadito en esta bandeja aquí y ahora esto lo que vamos a hacer es que lo voy a pasar aquí a una a una jarrita para triturarlo bien y colarlo porque para que si tiene algún del rasgo o alguna piel colarlo vale dejarme que lo vamos a triturar bueno pues me han salido dos jarras le he puesto en dos jarras porque para triturarlo si está muy lleno no se tritura bien vale esto lo vamos a triturar le he sacado en las hojas de laurel si el cámara lo puede ver la saca ahí porque no la vamos a triturar la hoja ya no vale para nada y esto lo vamos a triturar y cuando esté bien triturado lo vamos a colar dejarme que lo vaya triturando porque si no no me vaya a escuchar con el ruido del aparato este y ya seguimos más adelante bueno pues ya está triturado ahora lo que vamos a hacer es colarlo para que como lleva las hebritas de la verdura de los ajos y de tal pues no vaya nada en el este lo colamos con un tamitrador un colador finito y y después vamos a colar las dos jarritas tener cuidado yo este colador no está muy seguro porque es más pequeño que la olla y con la ayuda de una cuchara un cucharón así la pura y todo veis lo que queda lo que queda aquí eso no nos interesa que quede en el potaje para comer sal porque eso es incómodo comerlo y ya está ahora lo que vamos a hacer es aquí echar los garbanzos y las judías dejadme que recojo todo esto vale pues ahora vamos a echar echamos las judías da igual el orden judías y los garbanzos vale ahí ya está esto lo vamos a coger lo vamos a poner a medio fuego no a todo alto sino mi vidrio es el 9 pues el 6 le voy a poner 7 vosotros pues según el fuego que tengáis si tenéis fuego de gas a medio fuego para que todos los sabores se concentren y vamos a meterle ya todo lo que es la pringa para que coja el sabor a los garbanzos y las judías la hoja de la uler no importa que ya se eche ya ella ha dado sus servicios esto queda así luego lo volvemos a sacar ahora vamos a ponerle la tapa pero sin presión a fuego lento lo vamos a dejar 10 minutos bueno pues esto ya ha estado 10 minutos y como he dicho no había puesto la tapa le quitamos la tapa y mirad está todavía cociendo vamos a esperar 2 minutos a que termine de cocer y ahora lo que vamos a sacar es la pringa que se le llama la pringa lo que es todo la chacina la panceta y tal y vamos a servir un plato veis el caldito que espesa queda y lo vamos a probar un poquito para rectificarlo de sal siempre hay que probar un poquito las cosas tened cuidado que está muy caliente con una cucharita y fuera de la comida nunca se prueba ahí dentro soplamos no le hace falta nada pero está me gustaría que lo pudierais probar está buenísimo me ha quedado parece que lo he hecho yo buenísimo bueno ahora vamos a sacar la chacina vamos a hacer la misma operación que antes sacamos los chorizos poco labiosos pero claro porque ahora lo vamos a cortar y vamos a ponerle cada comensal un trocito va a emplatar un trocito de cada hay en muchas casas que le ponen arroz aquí se le puede echar un puñadito de arroz yo no tengo la costumbre pero hay muchas casas yo por eso digo que cada casa es un este hay muchos sitios que le ponen ahora le echan un puñadito de arroz y hay gente que le echan papas a mi con la judía con las papas no me gusta pero bueno veis ya está todo sacado y aquí le echa ahora mismo un puñadito de arroz y claro cunde esto te cunde para 4 o 6 personas para comer vamos a emplatar vale pues ahora vamos a emplatar como para un comensal con el colcharoncito lo movemos bien todo primero para que salga todo bien mezcladito y nos podemos arrimar un poquito el plato no sé si el cámara me lo verá bien así intentamos no manchar los platos si se mancha se limpia un poquito y yo creo que así para una persona está bien le vamos a echar un poquito más de caldo mirad como lo veis yo creo que así está bien vamos a apartar esto ya del fuego y ahora vamos a cortar vamos a ver si el cámara no puede grabar bien vamos a cortar un trocito de cada cosa mirad un poquito de panceta cortamos panceta fresca echamos aquí un poquito de bacon volvemos aquí un poquito de jamón esto se reparte todo el jamón si es así como este que es bueno se puede poner si vemos que solamente es un hueso para dar gusto pues nada se queda ahí en el plato pero este es jamoncito bueno este es jamón serrano que me gusta amigas el jamón serrano siempre intentar gastar los buenos productos que tenemos en nuestra tierra que hay muy buenos productos y el chorizo esto ya lo vamos repartiendo así todo todo y este es mi plato lo limpiamos que se ha manchado aquí un poquito y esta es mi apuesta de hoy para un comenzar no sé cómo lo ve pero tiene una pinta espectacular y el sabor está increíble vamos porque ya pues hemos terminado por hoy espero que os haya gustado mi receta espero que os haya gustado mi receta es una receta muy antigua es mi forma de hacerla bueno yo sé que habrá gente que me las critique y diga esto tiene falta le falta otro cada uno lo hace de una forma yo lo hago así y os enseño cómo yo sé hacerla y nada que me deis mucho me gusta que me compartáis mucho que somos mucha familia porque es lo que más me interesa es ser mucha familia y poder seguir metiéndome en vuestras casas desde mi casa y desde mi cocina particular mi marido cámara y yo y me gusta con todo mi corazón y todo mi cariño y espero que me deis mucho like y todo mi cariño y todo mi cariño